Mirad, esta funda seguramente la mandemos para Semana Santa, ya lo vamos viendo, ¿vale? En su momento vamos a hacer todo sobre el número 21. Si os fijáis, tienen ahí cuántas decenas son, cuántas unidades, que lo representen con el código secreto, que dibujen aquí, lo que tienen que hacer es dibujar, y aquí lo hago así en plan cutre, ¿vale? Colorear los 21, localizarlo donde debiera estar el 21, luego buscaremos, ahora lo veréis, cuál es el amigo del 21 para sumar 100, rodeamos si es par o impar, hacemos el florigrama, y también la caseta de descomposición, ¿vale? Vais ahí viendo ahora cómo lo hacen ellos en sus mesas, para que sepáis un poco cómo va, ¿vale? Sí, sí, María. Ahí tiene puesto María, que son dos decenas, ahí brilla, y una unidad. Lo representa con los circulitos, ha hecho dos círculos que no se ven bien, y el palito. Ha coloreado 21 palitos, ha localizado dónde está el 21, que sería ahí, tenemos que contar María qué número sale, ¿vale? Ha hecho el florigrama y ahora le queda hacer la descomposición, por eso pide los palillos. ¿De acuerdo a lo que decíamos? Colocamos dos decenas y un palillo, y luego se sueltan el latillo y van pasando al otro lado, ¿vale? A ver si vemos ahora que alguien lo tenga hecho. Venga, Gael, estás en ello, ¿no? Vale. Son dos decenas y una unidad. Si tú le sueltas la coleta, a una decena se lo pasas allí, ¿cuántos habrá ahora? Había uno. Más los diez que han pasado, ¿cuántos habrá? Vamos a él. Once. Exacto. Y la última forma de descomponerlo, ¿cuál sería? Se quita la coleta, la última, ¿y cuántos quedarían ahí? Exacto, perfecto. Muy bien. Te queda el amigo, ¿vale? del cien. Sí, yo tengo. ¿Vale? Ahí lo van haciendo todos, cada uno con su rótulo. El más difícil quizás es buscar el complementario, que ese ya ahora lo explico. ¿Vale? A ver, ¿alguien sabe quién es el amigo del veintiuno para sumar cien? Manos arriba, anda ya. Ismael. Setenta y nueve. Setenta y nueve. Mira, vamos a ver por qué ellos no saben, ¿vale? Estamos en el veintiuno, ¿verdad? Vamos a buscar cuál es el amigo del veintiuno para sumar cien. Vamos buscando la siguiente decena. ¿Cuántos hay hasta la siguiente decena? ¿Cuántos saltos hay? Que es el treinta, son nueve saltos. Y ahora contamos hacia abajo, de diez en diez. Nueve, diecinueve, veintinueve, treinta y nueve, cuarenta y nueve, cincuenta y nueve, sesenta y nueve y setenta y nueve. ¿He llegado al cien? Sí. ¿Cuál es el amigo? El setenta y nueve. ¿Vale? Lo irán haciendo para casa.